Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Pedirte perdón Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas, de todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosas la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos, vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos. Ana, madre de Samuel Primera de Samuel, capítulo 1 Hubo un varón de Ramataín, de Zofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liú, hijo de Tou, hijo de Fud, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Li, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Dios no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Dios, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Li estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Dios, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo, Dios de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navajas sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Dios, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movía sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Dios, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Dios se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí, adiós. Y después subió el varón Elcana con toda su familia, para ofrecer a Dios el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Dios, y se quede allá para siempre. Y Elcana a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Dios su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una hefa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Dios en Silo, y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí, junto a ti, orando a Dios. Por este niño oraba, y Dios me dio lo que le pedí. Yo pues, lo dedico también a Dios, todos los días que viva, será de Dios. Y adoró allí a Dios. El nombre de Ana significa gracia o favor. Es una definición exacta para una mujer cuya vida estuvo coronada de gracia, y que llegó a ser un emblema viviente de la gracia de la maternidad. Para ella, era la vocación más alta que Dios podía otorgarle. Ana vivió durante el tiempo de los jueces, cuando la nación de Israel no tenía rey, y se revolcaba vergonzosamente en el pecado y en la corrupción. Ovni y Fines eran de los peores sacerdotes que encontramos en las páginas de la Escritura. Habían convertido el templo en una casa inmoral. Toda la gente estaba consciente de lo que ocurría, pero su padre, Elí, no ejerció la autoridad debida para terminar con esa situación, a pesar de que era el sumo sacerdote. No obstante, no importa cuán degenerada estuviera la nación, Dios siempre tiene un remanente fiel. En esos días, el remanente incluía a Ana. Ella era una mujer judía piadosa, devota, quien estaba en una posición poco envidiable, ya que no concebía hijos y compartía su marido con otra esposa, Penina, la cual le había dado varios hijos, y esta situación causaba una grave tensión familiar. Ana viajaba fielmente con Elcana al templo todos los años para adorar y ofrecer sacrificio. La Escritura nos relata como una familia devota, y fue en uno de estos viajes a Silo que la desgracia de Ana se volvía más aguda. Su miseria era doble. Ella no tenía hijos, en una época en la cual se consideraba que la esterilidad era una maldición. Y su rival también la irritaba porque Dios no le había concedido tener hijos. Aunque Elcana prefería a Ana, a quien amaba profundamente, eso solo empeoraba la rivalidad entre las mujeres. Para la fecha en que Ana fue a Silo, ella estaba tan deprimida que nada ni nadie podía ayudarla ni consolarla. Lloraba constantemente, no podía comer, no podía responder a la sincera y tierna consolación de su esposo. Y Elcana, su marido, le dijo, El día en que Elcana ofrecía sacrificio, él la daba una parte escogida, como para indicar que él la amaba tanto como si ella le hubiera dado un hijo, pero nada la confortaba, por lo cual Ana fue al único que realmente podía atender su necesidad, el Señor. Y en amargura de alma, ella derramó su corazón ante él en el tabernáculo, mediante una oración silenciosa, e hizo voto que si le daba un hijo. Yo lo dedicaré a Dios todos los días de su vida. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Ana puso toda su carga sobre el Señor y dejó su frustración ahí en el altar. Hizo lo que había venido a hacer al tabernáculo, traer su causa ante el Señor. Ella entendía claramente que Dios es soberano y todopoderoso. Elí, el sumo sacerdote, observó su comportamiento mientras ella oraba y pensó que estaba ebria. Ana respondió a su reprimenda con su característica gracia y humildad, explicándole que simplemente estaba dejando fluir la pena de su corazón, y él se dio cuenta de su error y le dijo, «Ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho». Y ella dijo, «Halle tu sierva gracia delante de tus ojos». Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 17 y 18. Dios había hablado a Ana mediante Elí. Cuando ella llegó a su punto más débil, y cuando más necesitada del Señor estaba, él la contestó, «Ana cuyo nombre significa favor o gracia». Halló favor con Dios y tuvo a un hijo a quien llamó Samuel, que significa oída por Dios, y cumplió su voto al Señor. Samuel fue el último de los jueces. También fue el sacerdote que ungió a David como rey. La influencia de Ana como esposa y madre piadosa se pueden ver en los dos grandes amores de su vida, el amor por Dios y el amor por su hogar. La Biblia no dice el tiempo que Ana sufrió antes de que Dios finalmente le respondiera, pero seguramente que durante años, Dios estaba moldeando a Ana en la persona que él quería que fuese. Dios no desecha las situaciones que él permite a nuestras vidas, particularmente nuestro sufrimiento. Él usa todas las cosas para su gloria y para nuestro bien, a fin de conformarnos a la imagen de su Hijo. El mismo Dios que contestó la oración de Ana también puede contestar la tuya. La Escritura dice que Dios bendijo a Ana con cinco hijos más, tres niños y dos niñas. Su hogar y su vida de familia fueron ricos y plenos. Su extraordinaria vida se alza como un maravilloso ejemplo para las mujeres de hoy, que desean que sus hogares sean un lugar donde se honra a Dios, aún en medio de una sociedad tenebrosa y pecadora. Ana nos muestra lo que puede hacer el Señor a través de una mujer que se consagra a Él sin reservas. Su alma agradecida respondió con un limpio y continuo torrente de alabanzas. Reconocía la santidad de Dios, su misericordia, su poder y sabiduría. Lo adoraba como salvador, como creador y como juez soberano. Reconocía la bajez y la depravación de la naturaleza humana, tanto como la locura de la incredulidad y la rebeldía. Ana habló basada en su propio conocimiento íntimo de Dios. Sus palabras de alabanza estaban llenas de amor y de asombro. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 10 Y Ana oró y dijo Mi corazón se regocija en Dios, mi poder se exalta en Dios, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Dios, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multiplicéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la estéril la dada a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Dios mata, y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Dios empobrece, y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Dios son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Dios serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Dios juzgará los confines de la tierra, y dará poder a su Rey, y exaltará el poderío de su ungido. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Desde Radio Luz a las Naciones, queremos anunciaros que los viernes, a partir de las cuatro y media hasta las seis, estará en directo el programa Mujeres de la Biblia. Mujeres de la Biblia. Donde solo eras tú. Os esperamos. Mujeres de la Biblia. Mujeres de la Biblia. En tu reino, Señor, sé que es tiempo de mostrarme y con mi corazón pedirte perdón. Mujeres de la Biblia. 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 Mujeres de la Biblia.